¿Cómo vectorizar el logo de Batman? Muy fácilmente. Voy a enseñarte dos métodos. Uno que es totalmente automatizado y otro que es semi-automático. Y además te enseño unas funciones que estoy seguro que no las conocía. Fíjate, el método automático lo que te va a permitir es generar una automatización, pero no siempre trae buenos resultados y hay que corregirla. Pero es literalmente en dos segundos. En cambio de otra forma, que es semi-automática, en la cual vamos a hacer la mitad del trabajo para simplemente duplicar y aprovechar el esfuerzo que realizamos y obtener un vector totalmente impresionante a partir de una imagen que conseguimos de internet. Así que, si te parece bien, comenzamos. Soy Nicolás Cabanas y esto empieza de esta forma. Muy bien, vamos entonces a internet. Vamos a buscar nuestro logo de Batman. Logo de Batman. Me vengo acá al botoncito de imágenes. Voy a buscar más opciones dentro de ella, a ver cuál me gusta. Creo que esta está buena, es uno de los últimos loquitos de Batman. Lo abro en una pestaña nueva. Veo que tiene baja calidad porque no me permite mucho zoom. Y hay marcas de agua, pero no me importa. Vamos a llevarla directa a Photoshop, copiándola. Voy a crear un archivo nuevo. Ahí está, creo el archivo nuevo. Voy a poner un tamaño de 1000 por 1000. No importa mucho el tamaño ni la definición porque acá voy a pegar, está el documento y voy a transformar con el atajo de transformar. Quedate hasta el final del video porque te enseño todos los atajos y a ver si los aprendiste con un mini test que te hago. Bien, acá tengo la imagen. Veo que tiene baja calidad y te decía que no hay problema con el tema de calidad porque vamos a crear esto en vectores. Vamos a vectorizarlo. Así que eso va a permitirnos que mantenga la calidad. Voy a usar la varita mágica. Pincho acá en lo que es el loguito, la imagen. Y vamos a hacer el primer método para poder vectorizar el logo de Batman. Puede que funcione, puede que no. Vamos a ver, clic derecho, le damos entonces y le decimos crear o hacer el trazo de trabajo. Make work path, ahí está. Y en este caso que te recomiendo ir a la mínima tolerancia que es 0,5 siempre porque si le damos más tolerancia va a quedar más redondeadas las puntas y algunos bordes. Depende de la imagen va a ser el resultado. Le doy ok. Y miro y ya está listo, totalmente listo, redibujado esta imagen. Como podés darte cuenta al ser una imagen pixelizada, pixelada o como sea que le digas. Fíjate que no fue del todo tan fiel lo que fue este vectorizado. Una lástima, así que tenemos que usar otro método. Pero vas a ver que vamos a usar unos atajos que te van a encantar. Y seguro que nunca los viste en ningún lado. Así que quédate conmigo. Por lo pronto voy a la ventana de trazo y lo elimino, este que acabo de hacer porque no me va a servir. Y voy a trazar uno nuevamente. Para este caso sí voy a usar la herramienta pluma y voy a activarla en el modo pad, modo trazo. Entonces me voy a asegurar de trazar con trazo y que la ventana de trazo también está activa. Pero antes voy a activar las reglas con el comando de reglas. Y voy a posicionar las reglas aproximadamente por el medio de lo que es el loguito de Batman. Creo que algo así va a estar bien. Y con la pluma entonces voy a tratar de trazar lo que es este lado del logo de Batman. También te voy a dejar un video con mi método de usar la pluma y algunos trucos que seguramente no lo sabías porque vi que casi nadie sabe algunos atajos que te pueden recontra servir. Así que, bueno, atajos y configuraciones, porque no es solamente eso. Bien, termino de trazar por acá. Ahí está. Antes de continuar trazando voy a asegurarme de que la vista está esto. Mirá, que esté snapeado a todo. Creo que dice acá. Vamos a ver, snapear a. Sí, a todo. Perfecto. Así que me aseguro que donde hago clic se va a snapear lo que es la regla. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Y ya está. Ya está. Toco la tecla escape para terminar de trabajar. Así queda un trazo abierto. No hay ningún problema. Y seguramente o tradicionalmente uno qué haría? Seguiría trazando el lado derecho, pero no te quedaría simétrico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio mi herramienta flecha negra. Selecciono este objeto para que veas lo que estoy haciendo. Te muestro ya en el modo trazo. La imagen la, le saqué el ojito. Ahí se ve en path o el trazo, el trazo. Y esto lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a transformar, lo voy a voltear con todos los atajos de teclado que voy a enseñarte en un ratito. Lo pego justamente a lo que es la regla. Ahí se puede ver que se pegó justo bastante, bastante bien. Voy a aceptar esto y ya tengo el otro lado totalmente hecho. Si hago un muy buen zoom, podría verificar de que estén las puntas bien, que se estén tocando. En caso de que no se estén tocando las puntas, cosa que hay que arreglar. A ver, déjame ver acá arriba. Sí, acá arriba se están, mira, casi, casi, casi. Se están tocando, así que cambio mi herramienta flecha blanca. Voy a tratar de que se peguen. A ver. Ahí está. Ahora sí se pegaron las dos formas. Esto podría inclusive corregirlo, pero no me parece mal. O de última, mira. Ahí está. Me gusta muchísimo más. Simplemente selecciono los dos nodos con flecha blanca y con flecha arriba o abajo. Busco la orientación correcta. Le di apenas una flecha hacia arriba y quedó genial. ¿Qué voy a hacer ahora? Acto seguido, agarro la herramienta flecha negra. Selecciono los dos objetos, porque son dos trazos en realidad. Y acá arriba, en las opciones de las combinaciones de las formas, le pido que mezcle estas dos formas. Ya tengo el resultado del Batman, pero me quedó una línea en el medio que es justamente donde está la mitad de cada lado. No pasa nada. Con la flecha blanca, vamos, flecha blanca, selecciono, ahí está, este pedazo de línea, suprimo. Voy a buscar acá. Ahí está. Ahí no la había encontrado bien. Bien, bien, seleccioné lo que fue la línea del medio, del corte justo del medio, que me hizo automáticamente. Con flecha blanca la elimine. Ahora sí paso mi herramienta flecha negra. Hago clic. O sea, ni siquiera trazo la selección. Hago clic y muevo. Ya generé lo que es la forma, completo, total. Listo. Ya esta forma es totalmente simétrica, perfecta, increíble, de alta resolución. ¿Y qué me queda entonces? Convertirlo, yendo a edición, definir forma personalizada. Sí señor, esto va a ser Batman. Batman, ahí está, Enter. Excelente, voy a hacer clic por fuera acá, en lo que es trazado, para que me des, seleccione todo esto. Me vengo al menú de capas, me vengo a las formas, y dentro de ellas, lo que es forma personalizada. Voy acá arriba a la derecha, a buscar las formas personalizadas. Acá está la última forma, que se llama, a ver, me dejo un segundo el mouse. Ahí está, Batman, exactamente. Este fue el que yo creé. Voy a ponerme un color, cualquiera, un color negro, está, trazo. Y ahí está, tengo el logo totalmente nuevo, y con muchísima calidad. Si esto lo transformo al tamaño que yo quiera, va a mantener muy buenas propiedades, porque esto es vectorial. Y lo vectorial, en relación a lo que es pixel, mantiene siempre su calidad. Esto puedo utilizarlo ahora en cualquier proyecto, de acá en adelante, y puedo crear absolutamente cualquier tipo de cosa. A lo largo del video, usé unos atajos de teclado. Vamos a ver ahora, si los aprendiste, y dejame en los comentarios, a ver si lográs acertar las respuestas correctas. En primer lugar, te comenté que usé la transformación libre. Bien, ¿cuál es la opción correcta? Control L, Control T, o Control S. Tic-tac, tic-tac, uno, dos, tres. Exactamente. Si lo escribiste bien en los comentarios, entonces, punto arriba. ¿Vamos con otra? Bien, ¿de qué se trata, o cómo se hace, para activar y desactivar las reglas? ¿Lo sabés? Lo utiliza en un momento. Dejame en los comentarios, y espero que no hagas trampa. Vamos a ver si es cierto. Con Control A, con Control H, o con Control R. ¿Cuál es el correcto? Efectivamente, era con Control R. Muy bien, vamos a ver ahora, ¿cuál nos queda entonces? Crear un documento. ¿Cuál es el atajo de teclado para crear un documento? Control Shift N, Control Alt N, o Control N. ¿Cuál será el correcto? Espero el darte en los comentarios, y que no te hayas equivocado, o si te equivocaste no importa. Todo sirve para aprender. Efectivamente, Control N es el atajo de teclado para poder crear un documento nuevo. Ahora sí te dejo con el siguiente video, suscríbete, y nos encontramos muy pronto. Hasta la próxima.